Bueno, el tema de hoy, nosotros hemos hablado en varias oportunidades de anticoncepción en este programa y hemos hablado también de anticoncepción de emergencia. Sí, señor. La gente se pregunta por qué falla muchas veces la anticoncepción de emergencia. Esto es interesante y se ha realizado recientemente un trabajo, un análisis de varios trabajos, un meta-análisis, digamos, sobre distintos tipos de anticoncepción de emergencia. Sin ninguna duda, hoy por hoy, la mejor anticoncepción de emergencia, cuando uno ha tenido una relación... ¿Qué significa esta anticoncepción de emergencia? La anticoncepción que se hace cuando no había ningún otro método anticonceptivo. Digamos, una señora, una chica que no ha usado preservativo, que no venía usando píldoras anticonceptivas, que no hizo ninguna prevención para un embarazo no deseado, tuvo la relación sexual y tiene alguna posibilidad todavía de no quedar embarazada, es haciendo anticoncepción de emergencia. Para esto hay drogas que son similares a las que se utilizan en anticoncepción, con anticonceptivos normales, los que se toman todos los días, en una dosis más alta. La que se utiliza aquí en la Argentina es el nevonorgestrel, un y medio miligramo de nevonorgestrel en una sola dosis, dentro de las 72 horas de la relación sexual no protegida. En otros lugares del mundo existe el acetato de uliprestol, que es un medicamento que no está probado en la Argentina. Perdón. Pero bueno, decimos que en nuestro país lo que se utiliza es el nevonorgestrel, en otros países está el uliprestol, que es, la diferencia es que la que utilizamos nosotros, que es el nevonorgestrel, puede ser utilizada dentro de las 72 horas de la relación no protegida. Y el otro puede ser utilizado con buen efecto hasta las 120 horas. O sea, está probado desde el 2009 en Francia, y en el 2010 la FDA en Estados Unidos también lo aprobó. En el resto de los países todavía no funciona esto. Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué fallan estos métodos de anticoncepción de emergencia? Fallan fundamentalmente en tres ocasiones. Estas ocasiones son, cuando ha habido más, digamos, cuando se ha hecho el método de anticoncepción de emergencia y ha seguido habiendo relaciones sexuales. O sea, es diferente cuando hay una sola relación y se utiliza el método, a cuando pensando de que como ya está, ya utiliza el método, sigo teniendo relaciones sin protección. O sea, aquí aumenta mucho la falla. También falla en aquellas mujeres que tuvieron justo la relación en el día más peligroso, en el día de la ovulación. En esto también hay mayores probabilidades de falla. Y esto le va a interesar mucho a usted, doctor Zabak, es fallan también el nevonorgestrel cuando el índice de masa corporal está por encima de 30. O sea, aumenta tres veces la posibilidad de embarazarse en aquellas mujeres que tienen un índice de masa corporal mayor de 30. Obesidad. Obesidad. Una y vez y media más en las que están entre 25 y 30. Pre-obesidad. Eso es. Y no pasa nada cuando están por debajo de 25. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y también se hizo, en este estudio se comparó, ya dejando de lado el índice de masa corporal, el peso absoluto en las mujeres mayores de 70 kilos, que tenían mayor de 70 kilos, la falla se duplicaba con el nevonorgestrel. En aquellas mujeres que hacían anticoncesión de emergencia y tenían más de 70 kilos, se duplicaban las posibilidades de falla del nevonorgestrel. En cambio, con el otro medicamento, con el uriprestol, recién se empezaba a fallar por encima de los 88 kilos. Fíjese, 18 kilos de diferencia. ¿Volumen corporal? ¿Volumen, metabolismo de la droga? Sí, sí, sí. Esto se había visto también con anticonceptivos de alta dosis. En los anticonceptivos de uso diario de alta dosis, se veía que las mujeres obesas tenían más fallas que en aquellas que tenían peso normal. Entonces, y esto, usted sabe que hoy aparece una noticia en los diarios sobre otro método anticonceptivo. Un nuevo método anticonceptivo que dura 3 años que va por debajo de la piel. Que va por debajo de la piel, que no es tan nuevo. Es un implante subdérmico, subcutáneo. Ahí está, subcutáneo. Exactamente esto. Esto también es levonorgestrel. Es lo mismo que se utiliza en anticoncesión de emergencia, es lo mismo que se utiliza en los dispositivos intrauterinos con carga hormonal, que es el levonorgestrel, y es lo que se utiliza en los subcutáneos. Ahí se pone en el antebrazo. Se hace entregado gratuitamente a las chicas de entre 15 y 19 años que no tengan obra socia. Así es. Pregunto. Si usted está hablando, doctor, de que hay 3 momentos en los cuales hay que manejarse con cuidado. Digo, ¿cuán efectivo va a ser la anticoncepción de emergencia de esta o el método anticonceptivo que dura 3 años? Este es muy efectivo, tiene una alta tasa de efectividad. 99% dice el individuo. Sí, pero también se ha visto que después del sexto, entre el sexto y el octavo año, porque estos, si bien dicen 3 años de efectividad máxima, pero se mantienen hasta 10 años. A partir del sexto, al séptimo año, aumentan las probabilidades de falla. Fundamentalmente en las obesas. Fundamentalmente en las obesas. Por eso preguntaba Dios. Exactamente. Y otra de las cosas que en este informe dicen que a los 15 años, en aquellas que ya han tenido un hijo, ¿no es cierto? En aquellas chicas, se va a colocar en aquellas chicas de 15 años que ya han sido madres. Ahora, hay una cosa. También preguntan, ¿por qué a los 15 años? Usted sabe, en otro momento lo vamos a conversar, un estudio muy reciente que se hace en Buenos Aires, sobre el conocimiento que tienen los chicos, los adolescentes, de los métodos anticonceptivos, y el inicio de relaciones. Hasta hace unos años, se decía que los varones, el inicio de relaciones mayoritariamente se daba a los 14 años, y las chicas a los 16. En la actualidad, se ve que los dos inician a los 14 años. Tanto las chicas como los varones. 14 años. Por eso, cuando uno habla de por qué este método anticonceptivo a partir de los 15, es porque a partir de los 14, inclusive antes, hay posibilidades de embarazo adolescente. Gracias, doctor. Le voy a proponer un tema. No sé si yo no voy a estar allá, pero por ahí... No, no, pero digo, una descripción muy detallada, de todos los métodos anticonceptivos. ¿Cómo no? Y los padres digan, che, vení, vení que el doctor Las Tretos lo va a decir, porque por ahí también el flujo de información termina dando la posibilidad de que la gente lo entienda. Así es. De que lo adopte, obviamente que tengan los beneficios. Vamos a volver a conversar sobre ese tema. Es un buen tema, ¿eh? Gracias, Enrique. Muy amable, ¿eh?